¿Qué queremos? ¡Más ataques! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya! ¿Qué queremos? ¡Más ataques! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya! Ok, ok, está bien, ¿qué es lo que quieren? Queremos metralletas ¡Explosivas! Y un consolador grande y morado ¡Sí! ¿Qué? ¡Esas cosas son muy caras! ¿Muy caras? ¿En serio? ¡Mira tu maldito castillo! ¿Eso cuánto fue? ¡Eso no te importa! Siempre que voy afuera, lo único que me dices es que camines siempre a... ¡A la derecha! ¡Ah, sí! ¡Es una buena estrategia! ¡Siempre terminan pateándome! ¡Ey, yo quiero volar un poco más rápido! ¿No puedo cambiar cómo vuelas? Ah, sí, bueno, yo... Cómprame un propulsor ¡Dile que me compre un propulsor, por favor! ¡Quítate de encima, estúpido negro maldito! ¡A nadie le voy a dar nada! ¡Así que se van de aquí y se quedan callados! ¿Qué hay con la princesa? ¿Qué con ella? Creo que todos deberíamos poder escogérnosla también ¿Qué? ¡Sí, espera, ¿qué? Digo, es tu novia, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas que uno solo se esté cogiendo y el resto esté...? ¡Wow, wow, wow, un segundo! ¡Me dijiste que era tu hija! A mí me dijiste que era tu hermana A mí me dijiste que era un bizcocho Y que debíamos traerla para poder desayunar muy rico al otro día Ok, 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 les diré la verdad Me gusta y se la quiero robar a Mario, su actual novio, ¿ya? ¿Entonces nosotros la secuestramos? ¿Sí? ¡Nos han engañado! ¡Al diablo, renuncio! ¡Esperen! ¡No, vuelvan! ¡Por favor, me estaré levantando el paso! ¡Vuelvan! ¡No, por favor! ¡Vuelvan, no! ¡No! 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 Me mentiste Y déjame decirte algo ¡Ningún estúpido! ¡Se atreve a mentirle! ¡A la bala Bill! No, te estoy jodiendo viejo Vamos a capturar unas princesas Gracias por ver el video.